Javier, tenemos que hablar. ¿Qué pasa? ¿No miras a decir que hay otro? Sí. ¡Ay, Dios! Otro niño. Estoy embarazada. Tiene que ser un error. Pues no, no es un error. Nos vamos a dar una gran noticia. Se están yendo las cosas de las manos. ¡Mamá! ¡Pacarada! A ver, a ver, chicos, por orden. Trist, 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 comien, te digo un hija. Sí, hija, sí. ¿Qué pasa? Que este desgraciado no quiere tener niños. Y así hasta que esté menopáusica. ¿Qué es menopáusica? Tenemos la primera ecografía del bebé. Qué fin. Yo creo que deberíamos darle el techo. Deberíamos. Inspira, expira. No te soporto más. ¿Pero qué haces, loca? Que no puedes comer azúcar. No había pensado llamar a nadie. A nadie. A los niños les encantaría tener a la abuela aquí. ¡No! No la llames, por favor. Tarde. Hola, Javi. Eres una decepción constante. Típico de esa mujer. Esto es la guerra. Abuela, ¿tú cuándo te vas a morir? Tranquila. Seguro que tu padre se muere primero.